Tenemos cinco casas de ventas. Aquí vamos a ver cinco casas de ventas en el Saúl de la Florida desde 130 a 140 mil dólares. Son casas de tres cuartos, dos baños, dos garajes, casas que están situadas en un cuarto de acre que tiene 10.000 pies cuadrados aproximadamente, más o menos igual a 1.000 metros cuadrados equivalente. Estas casas, entonces se puede hacer una piscina. Todas estas casas son casas que costaban 300.000 dólares hace siete años y en este momento están vendiendo 130, 140.000 dólares. Por eso tenemos que mirar cada casa y ver cómo está. Esta casa que estamos viendo en este momento, esta casa hay que hacer unas reparaciones. Tiene unos dañitos en el piso, tiene unos dañitos en la cocina, son daños pequeños, pero es una casa bonita, de tres cuartos, dos baños, dos garajes. Es una casa con techo, techo de cerámica, techo de teja. Esta casa están pidiendo 128.000 dólares por ella. Y si usted está entrando a esta casa, llame a Sergio Jaramillo. Más tarde vamos a ver un videíto de la casa. Más adelante vamos a ver el video de la casa. Este es un aeropuerto privado que aquí entra en la policía, ahí entra en el ejército. Un aeropuerto, un aeropuerto donde hay los alumnos famosos, también los famosos de la morada de la policía. Aquí está en la policía, un aeropuerto privado que está en el Gallacas. Hay todas las casas que nosotros estamos vendiendo. Aquí está cerquita una escuela, aquí hay una high school, una made in school. Aquí están los centros potenciales. Todo está cerquita de aquí. Gira a la derecha con dirección a Gonari Road North. Aquí empezamos a ver una casa de tres cuartos, dos baños. Esta es la cocina. Esta es la casa para salir. Tiene el cine de aeropuerto y tiene la caja de bebé. También tenemos el piso, la parte de atrás de la casa. Se puede hacer una piscina. Tiene agua propia. Esa es la pieza principal. Estamos diciendo la pieza principal. La pieza principal. Esta es la vista de la pieza principal. Vista atrás. Esta es la casa vecina. Este es el clóset. Y aquí están los baños. Este es el baño de la pieza principal con los sanitarios, con su baño propio, con su lucha. Ahí está un clóset gigantesco. Ahí está un clóset gigantesco. Tiene esta casa. El baño principal. La pieza principal. Esta es la casa. Tiene tres cuartos, dos baños, dos garajes. Esta es la pieza principal. Aquí vamos otra vez para la sala, comedor, cocina. Tiene un sistema de... Esta es la cocina. De grabación, de sonido. Este es el comedor. La sala, comedor. Aquí vamos a la... Aquí tenemos el segundo baño. El baño social. El baño social. Esta es la pieza número uno. La segunda pieza después de la principal. Esta es la segunda pieza con su clóset. Y ahora vamos para la tercera pieza con el clóset. Y esta es la pieza número dos. O sea, tres cuartos, dos baños, dos garajes. La tercera pieza, la parte del frente de la casa. La pieza número dos. Aquí vemos esta casa. Tres cuartos, dos baños, dos garajes. Los cincocientos y cuatrocientos y cuatrocientos y cuatrocientos y cuatrocientos y cuatrocientos y siete mil dólares. O sea, cualquier duda, llamará a Sergio Jaramillo. O sea, esta casa está siendo ciento veintiocho mil dólares. Estamos para servir, estamos para ayudar, estamos para colaborar en lo que usted necesita. Pues, sin duda, llamará a Sergio Jaramillo. Este es la parte del frente. Este es el vecindario. Seis cuarenta y cinco. Vamos a ver la parte del lado. Sesenta. Diecisiete. La parte de atrás. Muchas gracias. La parte de atrás. Y limita con la otra casa. La parte de atrás. La parte de atrás. La parte de atrás. La parte de atrás. Casa tres cuartos, dos baños, dos garajes. Esta es la casa. Esta casa tiene piso cerámico. Toda la casa tiene piso cerámico. Está muy bonita. Esta es la cocina. Ah, falta la estufa eléctrica. Esta es la parte de atrás con el aire. La parte de atrás. Tiene una aire muy bonita. Aquí se puede hacer una piscina. Aquí perfectamente se puede hacer una piscina. Esta es la sala comedor en el piso. La sala comedor. Alcoba. Aquí vamos para la... Esta es la pieza principal. De la primera pieza. El baño principal. Aquí he visto la parte de atrás de la casa. Esta es la parte de atrás de la casa. El terreno del cuarto de Acre. Este es el baño principal de la pieza principal. Este es el baño principal de la pieza principal. Es un baño con... Un baño principal de la pieza principal. Con sus dos lavabanas. Con su ducha. Con el sanitario. Y con el... Y con el clóset. Un clóset gigantesco donde se puede entrar caminando. El baño principal muy bonito. Esta es la vista de la... De la... De la... De la parte de afuera. Esta es la pieza principal. Aquí vamos a la parte de atrás de la casa. Esta es la pieza principal. Esta es la pieza de acá. Debo ganar. Y salimos otra vez a la... A la parte principal de la casa. De la cocina. De la cocina. Dejemos toda la cocina. Falta la estufa. Falta la estufa. Falta la estufa. Las platos. Esta... Esta casa tiene agua propia. Este es el... Hay que pagar agua. La laundry. La laundry. Donde... Aquí va la lavabera secadora. La lavabera secadora. Este es el garaje. Este es el garaje. Este es el garaje. Este es el caraje. El car extertador del agua. Este es el carácter de agua. Este es elcargaré. Este el motor en eléctrico. Y este es elcargar. Aquí vemos el. un garaje con un control, un motor de control, de la Londria, aquí la va la lavada y secadora, hay otro clóset de la Londria, esta es la segunda habitación, con su clóset, con la vista, en la parte de atrás, con su bolsillo, este es el segundo baño, baño social, segundo baño social, y esta es la tercera pieza con su clóset, la otra pieza, con todas, la de la leste, el clóset, este es el gigantesco, el clóset súper grande, esta casa tiene tres cuartos, dos baños, dos garajes, esta es la segunda casa, vamos a ver la parte de ahí de la casa, ahí quedamos el vecino, estos son los vecinos, la basura, esta es la parte de la casa, tenemos los vecinos, la parte de atrás, vamos a hacerle una vuelta a toda la casa, y vamos a ver la nave, aquí puede hacer usted una piscina, la nave, para la derecha, en este terreno, en este terreno, se puede hacer una piscina, todas estas casas, va a ser una piscina, estas casas, es todo el cuarto de aire, la parte de atrás de la casa, aquí vemos la planta de tratamiento del agua, tiene aire acondicionado, esa es la planta de tratamiento del agua, pues ahí, la planta de tratamiento del agua, tiene agua propia, y este son los, los de Sprint, estamos, le falta el aire acondicionado, pero si la casa la compras, empiezan el aire acondicionado y la planta de agua acondicionada, esta casa pende 134 mil dólares por año, la mala de Sergio Jaramillo, presta 134 mil dólares, y te da como, por ahí como el 650, 700, y esta es la casa, muchas gracias, es una casa muy bonita, es una casa muy nueva, en 2006, 2007, muchas gracias, casa de venta, este es el frente de la casa, este es el garaje, y esta es la casa, este es el frente de la casa, no ven nada a casa, por esta casa, una casa de tres cuartos, dos baños, dos garajes, tiene piso de cerámica, aquí vemos la cocina, esta es la cocina, tiene nevera, esta es la estufa, tiene el control de volumen, esta es la parte de atrás, tiene una nave, tiene un terreno para, para hacer una casa, si usted quiere comprar una casa, primero necesita conseguir el préstamo, por eso es importante, antes de comprar una casa, conseguir el préstamo, sea un préstamo privado, sea un préstamo en un banco, o tener una prueba de fondo, por eso antes de buscar su casa, antes de buscar su apartamento, antes de buscar un lote, hay que comprar un dinero, y este primero dinero, es que la casa, no albedes, esta casa son tres cuartos, dos baños, mire el volante de la casa, que está muy bonito, las ventanas, tiene un cuarto de acre, este es el primer cuarto, dos baños, dos garajes, este es el segundo cuarto, este es el baño social, esta es la sala, cocina, comedor, tiene un cuarto de acre, y en fin, pies cuadrados, limita el fondo con un canal, esta es la cocina, con todos los electrodomésticos, aquí tenemos, el electrodoméstico, aquí tenemos la lavadora y la secadora, aquí está, el garaje, con el aire acondicionado, esta es la cocina, y esta es la pieza principal, con la vista, la pieza principal del sol, este es el, el closet, y este es el baño principal, es la pieza principal, con todo separado, sanitario separado, la ducha, es la ducha, mire la ducha, y el closet, y el closet, este es el baño principal, la pieza principal, 136.000 dólares, piso al 2, ya van a ser el hijo Jaramillo, 239-645-6017, muchas gracias, estamos para atenderle, estamos para ayudarle, estamos para servirle, esta es la casa, con la parte del frente, de la parte de atrás, tiene su entrada aparte, tiene el garaje con, con una ventana, tiene su, relé, chica independiente, es un transformador independiente, y tiene aquí la, la parte de, planta de tratamiento, agua y aire, condensado central, tiene duda, llamar a ser hijo Jaramillo, 239-645-6017, en la parte de Lijay, Lijayacres, Lijay se ve muy despoblado, pero en Lijay, se hicieron casi 50 mil casos, o sea, es que, porque para Lijay, es muy grande, entonces, no lo es despoblado, que se ve en casa, esa casa, o sea, hay mucho árbol, entonces, en todas las casas, en todas las casas, otra ventaja, que en Lijay, es que esta, es muy barato, otra ventaja, esta cerca Miami, y esta cerca de la, otra ventaja, es que las casas, son muy baratas, otra ventaja, es que uno puede, partear el carro, el motor, lo puede, para ir ahí, otra ventaja, es que tiene, muy buen precio, acerca de la gente, en Lijay, cerca a Wallman, cerca a los centros comerciales, cerca a la Unión Europea Internacional, cerca a la Unión Europea, una casa, que usted consiga aquí, 125 mil, 130 mil dólares, nuevecita, entonces, cuatro mil años, caray, en Miami, vale 300 mil, en Tafal, en Tafal, en Tafal, en Tafal, en Tafal, en Nueva York, vale 40 mil millones de dólares, la que usted vive aquí, una casa, de la Unión Europea, de Miami, o de Miami, Donald Trump, es un apartamento, más chiquito que este, por eso, todas estas casas, tienen garaje doble, tienen cuarto de acre, usted puede comprar los lotes, de los lados, los lotes de los lados, y puede desanchar, los 10 mil metros cuadrados, hasta 40 mil metros cuadrados, o sea, para todo un acre, a formar un acre de tierra, por eso, usted está interesado, en comprar una casa, ya me ha sido el Jaramillo, nosotros le ayudamos, nosotros le ayudamos, a conseguir un préstamo, si no tiene préstamo, nosotros le ayudamos, a conseguir con un prestamista privado, esta es la mejor zona, para vivir, en esa huella de la Florida, porque es la más barata, porque es la más tranquila, y porque es la más segura, el FBI, en el año 2015, en el 2014, decretó el Sahuel de la Florida, como la segunda, la segunda zona más segura, Estados Unidos, por la baja criminalidad, otra ventaja, que le he dicho, los tasas son muy baratos, no solamente los tasas de las casas, sino los tasas de los carros, otra ventaja que tiene, es que la energía es muy barata, no se paga tanto costo de energía, aquí no se utiliza el gas para nada, porque no se necesita, cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017, o 239-440-4104, o el FAS, 239-204-4987, muchas gracias, y saludos. Gracias. 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 Gracias.